...hizo intervenir los espacios públicos para precisamente enfrentar la lucha contra la discapacidad, el machismo y los homicidios. Ellos han estudiado desde su entidad con arte, hicieron esto que acaban de presentar, se llama Hapering, la intención es intervenir el espacio público para dar un mensaje muy claro y preciso. Como institucional en nuestro programa, el resultado de que una semana de trabajo hicimos, entre otras cosas, en conferencias, conversatorios, encuentros de estudio y algunos otros productos artísticos. El día de hoy estamos continuando con esta presentación en esta muestra, que ha sido llamado Hapering. Nuestro programa es Contra el silencio y en todas las voces. Muchas gracias.